Bueno, buenas noches a todos. La verdad que tengo una cara de cabroncete y de chao, que te cagas, pero estoy absolutamente acojonado y temblando, porque me siento muy pequeñito al oír todo esto que escuché en la boca de Carlas Francino el día que me llamó para contármelo. Y la verdad que me siento muy orgulloso de este premio, pero sobre todo de lo que dijo el fallo del jurado y de lo que Francino me transmitió. Y creo que todo eso que dicen ha sido el trabajo de dos personas que hoy están aquí, que son mi padre y mi madre que están ahí y quiero un aplauso para ellos. Desde que era muy pequeñito me enseñaron a agradecer a respetar, a trabajar, sobre todo trabajar como siguen haciendo ellos con 70 años. Perdona, mamá, por decir tu edad. No, mi madre tiene menos, pero mi padre tiene 70. Así que creo que esto es para ellos, esto es de ellos y muchas veces pienso que si no se me ha ido la olla es por culpa de ellos dos y por culpa del miedo que tengo y porque no me creo las cosas nunca. Así que para vosotros, muchas gracias. Gracias. Os quiero. Me gustaría también dedicarles a mi compañía de discos que lleva 17 años soportando mis taradeces y poniéndolas en marcha, ayudándome a subirme a un autobús y recorrer las calles de mi ciudad y llevar toda esta ilusión y todo este tiempo que llevamos juntos. Ojalá que sea mucho más. Muchas gracias a Eva Cebrián y a la gente de esta maravillosa casa que también me lleva sosteniendo y ayudando tantos años. A mis músicos, a mi productor, a María, a Javi, a Bori, a Iñaki, a Paco y a Eduardo y a toda la gente que me quiere. Por primera vez he hablado más de 30 segundos, así que espero que me perdonéis. Muchísimas gracias, que seáis felices todos, que disfrutemos más de la vida y que nos queramos más y que vivamos estos momentos con cariño y agradeciendo a la gente que nos ha traído hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Dani, gracias. Grande.